Nadeo vs Franchella Estallaron los panqueques Ahora que Argentina está ganando y avanza en el Mundial Muchos de los que no daban un centavo por Maradona y le repartían para que tenga Se dieron vuelta y ya se suben al caballo de la victoria Bueno, no son otra cosa que... Panqueques a la Johannesburg Con este famoso panquequerismo que hay Que se va a ver a todos ahora, ahora, ahora Hoy es el técnico innovador, hoy sabe de pelota parada Hoy hace los cambios como nada, este cuento es un carnaval carioca Que de verdad hay que revisarlo Uh, en la que se metió Franchella Habló de panqueques y salió a contestarle uno que en ese rubro tiene varios Oscars Tengo entendido que en la previa de PES Sports estuvo Franchella Que medio de la nada sacó otra vez la casa de bruja de periodistas Diciendo los panqueques, los pita panqueques, la pita panqueques, la digo rubio de ojos azul Me parece que lo de Franchella fue extremadamente barreta La definición es más simple En tiempos en los cuales Guillermo, que es un tipo con una enorme sensibilidad popular Y que ha ganado un Oscar y que recorre el mundo Debería saber que hay que bajar los decibeles respecto de la confrontación sociedad-periodismo Como si peruismo fuera una sola cosa Es como decir, todos los actores son truchos No, hay actores truchos y actores geniales Siguiendo con los que cambiaron de acuerdo a cómo venía la mano Levante la mano, ¿quién quiere morfarse un panqueque gigante de mi pinzón con salsa de nada? Hoy los hechos me muestran que Argentina está trabajando bien Lo he hecho hasta este momento, estas tres semanas de trabajo Me parece que han sido acordes a lo que tiene que ser una preparación en el mundial Para mí, el equipo argentino tiene idea de táctica No tiene táctica, no tiene estrategia Desde el banco no hay una transmisión Maradona no habla, viejo No habla Como técnico, le falta mucho Los hechos me muestran que Argentina está trabajando bien ¡Qué tremendo, che! ¿Qué es eso de decir un vamos Argentina hasta la muerte y al otro día decir... ¿Muera Argentina? Argentina clasificado para cuartos de final El equipo del Diego El equipo de Maradona Ahora que venga Alemania, ¿no? Hasta cuándo el chiste de Maradona El equipo de Maradona Por favor, escuchemos a Don Niembra Mirá que cargado viene este panqueque ¡Ey! Yo no pedí porción extra ¿Sabe? Maradona Es el que más sabe No, no sé si es el que más sabe Pero alguien que jugó con sus habilidades, con su inteligencia Eso es un terreno a no discutir con respecto a Diego Hay muchos que piensan que Maradona ha sido el mejor jugador de todos los tiempos Pero que no necesariamente pueda llegar a ser el mejor técnico No, porque cada vez que tuvo una aventura de este tipo no le fue bien Tener habilidades en la cancha no significa que se puede ser Este nuevo, cuando haya que plantear cosas, es el mejor estratega Alguien que jugó con sus habilidades, con su inteligencia Eso es un terreno a no discutir con respecto a Diego Bueno, siguiendo con la prensa que pasa de un cascotazo a una flor como si nada Hay una especie de pulula a toda hora por Johannesburg Conocida como... Los preguntadores resentiditos ¿Qué crees que te faltó más allá de la consideración de Diego Maradona para ser titular? Te pregunto si es una presión para vos el hecho de no haber hecho un gol Sabiendo que atrás tenés a Milito, a Güero, a Palermo esperando la oportunidad Como es la convivencia en la habitación con Walter Samuel y siguen durmiendo juntos, ¿no? Compiten por lo mismo y me imagino que en la alegría general de que Argentina pase y gane Él debe estar mal por no jugar y vos muy bien porque no empezaste jugando y ahora sí ¿Te sentís un jugador discutido, cuestionado por el público argentino? Una pregunta que no, no tiene nada que ver en este momento Pero bueno, entiendo tu parecer O entiendo lo que... O no... O no puedo entender a lo que buscás discutido Yo creo que a veces... No, vos no sabés cómo te sentís vos Te traslado lo que llega a los programas que yo trabajo Yo creo que trasladado una pregunta tuya Hacia mí, no de la gente hacia mí Claro que la costumbre de darse vuelta no es solo nacional Basta con escuchar este waffle mexicano Creo que a este güey nos lo comemos quemadito al rum, manito ¡Pégale, Carlito! ¡Gol! 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 ¡La pierna derecha! ¡Golazo, golazo, golazo! ¿Quién dijo que para ver una obra de arte hay que ir a un museo? Lo miran por TV, jirafales En cambio Andino sigue disfrutando del Mundial Y preparando la jugada de ponerse gel en el jopo Algo para destacar también, muchachos Ya nos demostró que hay trabajo en la cancha Que hay entrenamiento y hay jugada preparada El juego se basa mucho en el entusiasmo En sus individualidades, en el clima que hay Pero todavía no hemos visto la jugada preparada La estrategia Ya nos demostró que hay trabajo en la cancha Que hay entrenamiento y hay jugada preparada Y volviendo con la tremenda agarrada entre Bonadeo y Franchela Y para terminar ¿Qué teoría más rara? ¡Estás crazy, Gonzalito! Para mí el gran panqueque de historia es Diego Armando Maradona Diego Armando Maradona pegó un vuelto de timón Como dijo Martín Arevalo Obligado por las circunstancias Convencido por Carlos Tevez Para mí el gran panqueque Afortunadamente, a Dios gracias Futbolísticamente hablando En este Mundial está siendo Diego Armando Maradona Que ayer, en un partido que Argentina no juega bien Logra que su equipo gane Por ser panqueque Por insistir con los cuatro tipos adelante Entonces lo puede descalificar Que dormía Cuando estuve en Córdoba Para el amistoso frente a Gana Con el preparador físico Fernando Signorini Le dije directamente ¿Es cierto que no trabaja por la mañana? ¿Porque Diego no se puede levantar hasta el mediodía? ¿Porque Maradona quiere dormir? Y él me dijo no Yo creo que hay que levantar la pata Y eso es tarea Desconozco cuál era la opinión de ustedes Pero creo que es tarea de ustedes Cuando hay tanta animosidad Y no saben Porque pueden ser periodistas O estar en una cabina de peaje Y eso es como que se les da A veces tienen formación Pero a veces son como no ¡Durís!